El tema de mirar los teléfonos y las pantallas, que luego dicen azules, ¿no? Hasta ahora nos estaban diciendo de que las pantallas no son perjudiciales, que eso son tonterías y tal. Y ahora, pues la evidencia científica, como siempre, supera... Bueno, pues a partir de esto han salido unas gafas. Permitidme que son estas. Son como azuladas y tienen filtro para luz azul. Yo las he probado y la verdad que me siento muy cómodo con ellas. Bueno, pues esto es de, digamos, de una marca de aquí. Valen unos 12 euros con gafas para ver de cerca. Recomiendo, por un tema de reducción de costes, el filtro lo tenían que llevar todos los dispositivos. Pero como no se quieren gastar más dinero, sobre todo en temas de salud, pues al final tenemos que buscarnos la vida por nuestra cuenta. Ahí lo dejo. Chao.